¡Targo y Fergara te canta con el corazón desde la ciudad de Pabobes! ¡A todos, para toda la salida que te prominece! Ha pasado mucho tiempo y nos volvemos a encontrar, no has cambiado amor, si es igual Tu forma de bailar y tu manera de vestir hasta tus ojos te vendrían igual A lo mejor nos acordaste vivir distante de mi amor Y aquí estoy yo para quererte por siempre hasta que quiera Dios Y ven mi amor que te quiero contar muchas cosas de mí Mis noches sin ti ya no son igual Si no estás más junto a mí Y ven mi amor que te quiero contar muchas cosas de mí Mis noches sin ti ya no son igual Si no estás más junto a mí Yo me he dejado de pensar un solo instante desde el día que te fuiste amor Porque te amo suplicando ya mi Dios que te volviera mi camino y gracias a Dios Aquí estamos A lo mejor nos acordaste vivir distante de mi amor Y aquí estoy yo para quererte por siempre hasta que quiera Dios Y ven mi amor que te quiero contar muchas cosas de mí Mis noches sin ti ya no son igual Si no estás más junto a mí, vive mi amor si te quiero contar, muchas cosas de mí, mis noches y días son igual, si no estás más junto a mí. Y vive mi amor si te quiero contar, muchas cosas de mí, mis noches y días son igual, si no estás más junto a mí. Y vive mi amor si te quiero contar, muchas cosas de mí, mis noches y días son igual, si no estás más junto a mí. Ahí está, y vive mi amor si te quiero contar, muchas cosas de mí, mis noches y días son igual, no, ahí está, la voz de Dami Vergara, ahí está, mis queridos artistas invitados de esta noche.